Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? ¿Y qué boca más grande tienes? Anda, ¿y qué prima más grande tienes? Déjate de lobos, caperucita Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en verti.com Y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros Verti.com, seguros para gente despierta